La mayoría de los arqueros de la intermedia han pasado ya por primera. Autorizó el juez, señores. Viene a buscar Nery Cardoso, pide por izquierda rápidamente otra vez. Ahí aparece Jiménez, Jiménez que llega para el conjunto de Carapehuá. Va Jiménez a ver cómo encara, metió el centro arriba. Qué bien la bajaron el remate. Aparecía para buscar el 10, le queda Nery. Nery no se decidió. Alejandro, gol a gusto Jiménez. ¡Gol! Gol, no, el que apareció en el área. ¿Estaba en offside, dice el juez o qué dice? ¿Levantó la bandera o es el gol? Gol de Carapehuá, sigue festejando. Apareciendo muy bien arriba en ataque. Difícil por ahora ganarle por arriba a Arce. También Rommel Vera está ganando todas. Aquí Aranda metió para Silva. Osvaldo, gol. Gol del 3 de febrero. Hugo Sandoval, donde tiene que estar el 9. Parón, larga tensión, que bien dominó Sandoval. Toca la pelota ahora arriba a la marca. El árbitro dice que es penal, Federico. Es penal. La infracción del número 5, Fernando Arce. La chance para el 3 de febrero, como le pega a Hugo. El remate. Gol. Gol del club atlético 3 de febrero, Sandoval. Aquí le queda a Tuna. Ya terminó el partido. En Itá. ¡Gracias!